Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a campaña número 2 de Bell Corp y los catálogos de Sison, Lebel y Essica. El primer producto que les quiero compartir o mostrar es este aparatito que sirve para sostener el celular. Se me hizo una muy buena idea comprarlo para que me ayude con el tema de filmar los videos, ¿verdad? Viene de un material muy resistente, me gustó mucho. Esta parte de acá es flexible y viene exactamente de los colores que indica el catálogo. Este es el primer producto que les quiero mostrar ya que lo estoy utilizando en este momento y no se los puedo mostrar. En esta oportunidad no tengo productos de Lebel para mostrarles, pero sí les tengo las nuevas máscaras de pestañas, o bueno, la máscara de pestaña HD Divina de Essica. Es la que trae una franjita moradita para distinguirla. En la parte de acá arriba trae destellitos muy bonitos que la hacen diferente de los empaques que ya hemos visto. Les voy a mostrar cómo es el cepillito de esta. Yo ya la utilicé y quiero contarles que a mí, en lo personal, me aportó mucho en cuanto a largo de pestañas. Esta máscara dice que nos va a dar mucho más volumen. Yo siento que me quedo a beber un poquito más en esto, pero sí es súper negra, separa mucho las pestañas y nos da mucho, mucho largo en nuestras pestañitas. Por la compra de estos cuatro pestañoles, me hicieron un regalo a mí de este desmaquillante bifásico de Essica. Yo todavía no lo he utilizado porque todavía estoy utilizando el de Lebel, que es mi favorito, pero cuando se me acabe yo voy a utilizar este y les voy a contar qué tal me fue. Tengo también por acá dos labiales de Essica Pro, labial color HD Velvet, son los que quedan con acabado a terciopelado y en esta oportunidad tengo el tono Rosel, creo yo que es, rosa femenina, perdón. Este no lo puedo abrir porque no pedí permiso, pero este sí. Este tono es el pimienta caliente, se ve acá, un poquito más cafezoso de lo que es, pero en realidad es un tono rojito quemado. Se ve de esta manera, pigmenta a la primera, súper intenso y súper suavecito al tacto. Este es el pimienta caliente. De Essica también me hicieron pedido de la nueva fragancia para caballeros, que es la fragancia Salvaje Absolute. Es un aroma súper suavecito, rico y sí, está, es intenso, suave, pero rico. Así lo describo yo. Esta viene en una capacidad de 75 ml y para los hombres que les gustan los aromas cítricos, también está muy bonita y muy rica la alusión. Me voy a pasar a Saison ahora porque solo tengo cuatro productos que mostrarles. Y tengo esta fragancia Energy de 50 ml. Esta ya se las he mostrado en campañas anteriores. El frasquito es así y es un aroma frutal. Esta viene por 50 ml. Espero que la puedan ver ahí. Por fin, chicas, por fin me llegó mi labial que tanto había querido, que es de la línea Studio Look de los labiales indelebles de Saison. Este es en el tono Wine, huele súper rico. El cepillito es así de esta manera. La aplicadora está un poquito pequeño y el color no se diga. Estos hay que esperar unos 10 minutos para que pueda hacer su trabajo de secarse y ya quedar indeleble. El tono Wine, este es mío y estoy súper contenta porque me haya venido al final. Tengo estos dos labiales de la línea Extra Time y con estos tengo un pequeño problema. Bueno, no problema, pero vienen de una nueva presentación diría yo porque en la presentación anterior tenían unas florecitas en la parte de acá y ahora solo vemos el logo de Saison en letras plateaditas. Este es el tono Extra Wine. Es un tono que se ve así. Siento yo que se parece mucho a el Malice Red. Es un tono vino muy bonito. Este sería el primero. Y por último tengo el Extra Berry. Este es un tono que yo quería demasiado tener y en esta campaña número 2 venían a muy buen precio. Entonces ahí se me hizo poder obtener estos labiales. Se parece un poquito a este, pero estos labiales sí son de larga duración, pero podríamos decir que son labiales regulares con un poquito más de duración. Esto ha sido todo por esta campaña, chicas. Les agradezco mucho por visitar mis videos. Espero que les guste. Coméntenme aquí abajo qué les pareció, qué productos son los que ustedes utilizan. Y las espero y los espero en campaña número 3 de Belcor. Mi nombre es Pau y hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.